Música No, yo también no Yo también no No, no se te va a hacer No se te va a hacer Vita vuelve Vita vuelve, por favor Vita, ven aquí, tonto Yo también, Timo, vengan Hola, mora Ya voy ¡Milo! ¡Aparte de eso! ¡Qué peligroso! ¿Qué? Miren, te muestro el Battle, el Super Battle, el Mega Battle ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Culi Battle? ¿Culi Battle? ¿Qué es eso? ¿Bate? ¿Super Battle? ¿Qué es eso? ¿Mega Battle? ¿Culi Battle? Y yo tengo ¡Tepeo! ¡Super Tepeo! ¡Mega Tepeo! ¡Pobre Timo! ¡Culo! Otra vez ¡Milo! ¿Pero qué hizo Timo para merecerse este castigo? Sí, ¿Pero Timo? ¡Qué culo! Milo, tú hace tiempo no venías a nuestras pijamadas ¡Qué maldada! ¡Eh! ¿Qué es? ¡Qué maldada! ¡Qué maldada! ¡Qué mentiroso! ¡No estoy en creativo! ¡Qué maldada, chico, venga! ¡No seas mentiroso! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Que luego mi papá se enoja que están todo el rato afuera! La vez pasada casi nos descubre que nos fuimos a derrotar a este villano ¡Pero! ¡Hola! ¡No lo vi! ¡Tenía transportarse! ¡No lo vi! ¡Alerta! 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 ¡Hola! ¡Alerta! 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 ¡Es mi papá! ¡Me cambiaste la voz Timo! ¡Timo cambiaste la voz! ¡No lo puedo creer! ¿Qué dices? Yo no soy... ¡Es la alerta de a ojo! ¡Qué alerta! ¡Pensé que había crecido! ¡Alerta! ¡Pensé que había crecido! ¡Alerta! 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 ¡Ven Milo! ¡La alerta se acaba! ¡Ven Milo! ¡Alerta! ¡Ven! ¡Alerta! ¡Aquí, aquí! ¡Tienes que meterte acá abajo! ¡Ven! ¡Hola! ¿Verdad? ¿Aquí abajo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Alerta! ¿Dónde estás? ¡Ahí quiere! ¡Alerta! ¡No! 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 Estoy atrás de qué es el tío Waki. ¡Tío Waki! ¡Qué haces ahí! ¡Hágame TP por favor! ¡Yo te quiero! ¡Eres el tío Waki! ¡Me están tepeando! ¡Mora! ¡Como que encontré la alerta! ¡Uno! ¡Dónde me tepeo a ti! ¡Es aquí! ¡Mora ven! ¿Dónde? ¡Hazme TP por favor! ¡Chico! ¡No tequila meter en el jacuji! ¿Qué pasó? ¡Encontré la alerta! ¡Uno! ¿Esto es? ¿Aquí, aquí? ¿Dónde? ¿Quién me está tepeando? Alerta 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 sobrevivió No soy yo, mira el chat Alerta ¿Aquí, aquí, aquí? Alerta ¿Aquí, Mora, mira? Sí, ya lo vi Alerta, ¿qué quieres, por favor? Que estamos en un lugar tóxico Amigos, ¿y todos? ¡Ulo! ¿Qué pasó? Nos está atacando Sonic Espero que, por favor, vayan a destruirlo Ya saben qué hacer ¡Ah, esto fue Sonic, entonces! Alerta Alerta ¡Sí! ¡Pues Sonic! ¡Pues Sonic! ¡Chicos, debemos ir! ¡Ay, no puedo subir! ¡Toma, toma! ¡Toma esto! ¡Uah! ¡Toma esto, Timo! ¡Yo me he muertes! ¡Toma esto! ¡Tes! ¡Tes intoxicarás! ¡Uah, no! ¡Ya se fue! ¡Ya se murió! ¡Qué buen amigo! ¡Chicos, vengan! ¡Tememos ir a... ¡Toma, Mora! Estoy con la ajo Me salgo haciendo de... ¡Mora, toma! ¿Quieres? ¿Dónde? Pero ya no estoy... Ya no estoy intoxicada Intoxicada ¡No tomamela! ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡No es verdad! ¡Ya! ¡Venga, chicos! ¡Debemos ir a pasar aquí! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan aquí! ¡A la cuenta de tres! ¡Tres, sí! ¡No! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Chicos! ¡Ya pasó! ¡Estamos sacando de Sonic! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Agarren sus flechas! ¡Rápido, rápido! ¡Spam! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, sí es cierto! ¡Tení que poner Spawn Point! ¿Viniste, Vita? ¡Spawn Point! ¿Viniste, Vita? ¿Dónde estás? ¡Ponele Spawn Point, Vita! ¡Ponele Spawn Point! ¡Porque si no se mueven, tontos! ¡Hola! ¡Aquí te estás! ¡Hola! ¡Tanto bloque! ¡Voy a tirarle con esto a los que están... ¡No vienen a atacar! ¡No vienen a atacar! ¡No vienen a atacar! ¡Vita, Vita! ¡Ayúdenme! 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 ¡Tenemos que ayudarnos mutuamente! ¡Vol! ¡Ya lo tenemos! ¡Ayúdenme! ¡Se quedó parado! ¡Ya estoy viendo! ¡Ya me estoy viendo en Narnia! ¡No vemos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Ha sido un placer! ¡No! ¡El meteorito! ¡No! ¡Un meteorito! ¡Un meteorito! ¡No ha caído! ¡Un meteorito! ¿Qué pasó? ¡Qué ha... ¡Qué ha... ¿Qué hacen? ¡Hala! ¡Es un meteorito! ¡No me diga! ¡Me sacó a boliando! ¡Hala! ¡Mira esto! ¡Vita! ¡Hala! ¡Una espada! ¡Pero Mora! ¡No! ¡Mora, escucha! ¡No fue una explosión! ¡Fue el meteorito! ¡Ah! ¡Ah, sí es cierto! ¡No estás pensando que fue una explosión! ¡Eso! ¡Oh! ¡Sí sé que fue un meteorito! ¡Sí sé que fue un meteorito! ¡¿Qué ha... ¡Mira mi super brazo, chicos?! ¡Eso es nuevo! ¡Sí! ¡Está buenísimo! ¡Mira, Vita! ¡Eso no es nuevo! ¡Para mí sí! ¡Hola! ¡Eso no es nuevo! ¡Eso no es nuevo! ¡Eso no lo conocía! ¡En este servidor, cuando te mueres, te da la... ¡No se muera, por favor! ¡Está bonito mi nueva arma! ¡Ay! ¡Pero los de arriba ya se pegan o que no entiendo! ¡Yo sé! ¡Yo tengo miedo! ¡Yo te abrazé! ¡Mira, mira! ¡Está tirando flechas! ¡Me quedaría aquí! ¡Ala! ¡Me quedaría aquí! ¡No, bebé mira! ¡Yo te abrazo! ¡No hay que pimentar! ¡No hay que pimentar! ¡No hay que pimentar! ¡Sí hay! ¡Sí, sí hay! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No, no hay! ¡Yo me... ¡Yo me morí y perdí! ¡Ay, ayú! ¡Oh no! ¡¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Holo! ¡Holo! ¡Una lluvia de TNT! ¿Y esa música? ¿La escuchan? Es verdad, suena una música Yo no escucho ninguna música Entonces yo tampoco Yo no escucho nada ¿Por dos? ¿Qué música escuchas? ¡Escuchan! ¡Hola! Si la tienes activada nunca va a sonar ¡Lluvia de TNT! ¡Uno! ¿Qué fue eso? Yo creo que nosotros mismos Nos destruimos más que el propio Sonic ¡No! Si eso fue una explosión De un cofre, de un bloque de esos ¡No! ¿Qué hace Vita? ¿Qué hace Vita? ¡Deja eso! ¡No! ¡No! ¡Vita! ¿Qué hace? Vita está destruyendo ¡Vita está destruyendo todo Vita! ¡Está destruyendo todo Vita! ¡Deja de tirar cosas! No confían en mí Me dejaron por detrás Me dejaron por detrás ¡Salí volando! ¡Con eso les digo todo! ¡Salí volando! ¡Hay un árbol! ¡Hay un árbol aquí! ¡Timos! ¡A mí haces TP por favor! ¡Voy, voy! ¡No! ¡Ya estoy acá! ¡No! ¡Vita! ¡No fui yo! ¡Fue Milo! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Fuiste tú! ¡Yo estaba parado! ¡Te acabas de ver! ¡Mora! ¡Te acabas de mentir! ¡Yo digo! ¡Y voy a tirarme una bomba a mí mismo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Hay que seguir a luchar contra los enemigos! ¡No sé que se había crayado! ¡Crayado! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué dijiste mora? ¡Crayado mora! ¡Dijiste crayado! ¡Yo dije crayado! ¡Sí! ¡Crayado! ¡Dije crayado! ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡No entendí! ¡Aaah! ¡Déjese de tirar! ¡Déjese de tirar eso! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡No te matamos Milo! ¡No tiene más de eso por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Puyan a asesino! ¡Puyan a asesino! ¡Puyan a asesino! ¡Sí! 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 ¡Puyan a asesino! ¡Ayúdame! ¡Vita! 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 ¡Ay! ¡Dio me ha matado Milo! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡No! ¡Tenemos que luchar contra el... ¡Contra Zodin! ¡Chicos! ¡No! ¡Aaaah! ¡ migration! ¡Difícultisero, por favor! ¡Difícultisero! ¡Aaaah! ¡Atéquen moramos todos en vez de hacer el cometido! ¡Mora! ¡Mora! ¡Dónde estás Mora! ¡Ay! No se deje... ¡Estoy aquí esperando con la lluvia! ¡Lluvia! 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 ¡Mora! ¡Mora! ¡¿Qué es eso?! ¡La canción! ¡La canción! ¡Ya! ¡Ya te entendí! ¡Mora! ¡Te entendí! ¡Gracias! ¡Ya me ha entendido! ¡Mora! ¡Y cómo se hizo el balón! ¡Vamos a matarlo! ¡Déjame, con mi superbrazo! ¡Aplausos, Sonic! ¡Mira, usa tu arma secreta! ¡Sí, toma, 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 Sonic! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Dos, tú puedes! ¡Vamos! ¡Toma, Sonic! ¡Dispárenme! ¡Ya crece! ¡Ya crece! ¡Vamos! ¡Se quedó torado de esa! ¡Aprovechen! ¡Se quedó torado! ¡Aprovechen! ¡Aprovechen! ¡Toma ya! ¡Lo maté! ¡Lo maté yo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ven en la bici! ¡Ven aquí! ¡Tec, te, te! ¡Mírame! ¡Mírame los ojos! ¡Mírame! ¿Qué pasa? ¿Cuántas bombas tiraste? ¡Minguna! ¡Uelo! ¡Minguna! ¡Seguro! ¡Mira, yo no sé! ¡No sería capaz de hacer eso si tú no tiras ninguna bomba en mi video! ¡Ya saben, chicos, que si les gustó el video pueden dejar su like! ¡Uelo! ¡Es tranquilo con esto! ¡Así que nos vemos hasta la próxima! ¡Ayy! ¡Weeeee!